En lo que marca una clara distancia, una diferencia con lo que han sido sus antecesores, los Procuradores de los Derechos Humanos de Guanajuato, históricos anteriores a esta administración, Raúl Montero de Alba, el nuevo Ombudsman, si es que se le puede llamar así, porque lo que implica ser defensor del pueblo es algo de lo que parece, es una imagen de la que todavía parece estar muy lejos Montero de Alba, parece estar en una actitud que tanto ignora a los medios de comunicación, que son un sustento fundamental, un pilar de la labor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, toda vez que al carecer de mecanismos legales coercitivos para obligar a las instancias de gobierno a cumplir con el respeto a los derechos humanos, no le queda más que exhibirlos en los medios de comunicación y por eso siempre existe una relación histórica, cordial, fluida, entre los Procuradores de los Derechos Humanos y en general los medios de comunicación. Bueno, esto se está interrumpiendo, pero no somos los únicos que padecemos este enfriamiento, esta distancia de un Raúl Montero de Alba que se esconde y se atrinchera detrás de sus funcionarios, que se comunica a través de tarjetas informativas, que no da la cara, que no enfrenta preguntas. También le pasa lo mismo a organizaciones de la sociedad civil y algunas de ellas que llevan a cabo labores importantes, como es NIMA, el Centro de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en Guanajuato, un pendiente, por cierto, que no se ha resuelto aún, no hay un capítulo al respecto en la legislación de Guanajuato. Kenia Velázquez estuvo pendiente de este intercambio de comunicaciones entre NIMA y la Procuraduría de los Derechos Humanos y también de la respuesta que nunca dio Raúl Montero de Alba, sino su secretario general, Luis Alberto Estrella. Muy buenas tardes, así es. NIMA envió una carta que se le entregó en las manos del procurador, yo fui testigo de eso, en una reunión que hubo a principios de febrero, el 2 de febrero, en el que le hacían señalamientos puntuales. Pero, ¿qué te parece si ya está Raimundo Sandoval, director de NIMA, al teléfono para que nos platique qué pedían, qué observaban en esta carta? Raimundo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Hola, Kenia. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué comunicarse con una carta con el Procurador de los Derechos Humanos, Raimundo? Mira, para empezar, coincido con lo que plantea, que hay una transición en la nueva administración en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Yo no diría que no hay relación con las organizaciones sociales, me parece que históricamente la administración anterior tuvo un trabajo muy sólido con las organizaciones, de alguna manera formó una red amplia, desde mi punto de vista con poca perspectiva crítica, y con un proyecto estratégico demasiado débil, pero me parece que ya ha habido vinculación con organizaciones. Lo que yo veo ahora es más bien un retraimiento por parte del Procurador con perspectivas críticas, ya sea que vengan desde los periodistas, desde algunas líneas editoriales o desde las organizaciones civiles. Nosotros decidimos enviarle una comunicación escrita al Procurador para tener comunicación básicamente sobre tres casos que habíamos documentado, y a través de esa comunicación queríamos internarle nuestras preocupaciones en el marco de la presentación de su plan de trabajo de su administración. Entonces decidimos hacerlo por esa vía para recibir también una respuesta por escrito. Para que costara. ¿Cuáles eran esos tres puntos que ustedes reseñaban en este documento? De los casos que presentamos, básicamente, primero tiene que ver con un caso de acoso escolar de 2015, con un caso que documentamos junto con el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, donde a una familia indígena comerciantes fueron agredidos en el paradero de Chich, y el tercer caso es reciente, de una menor de edad desaparecida, que también documentamos y intentamos ante la Procuraduría de Derechos Humanos, y lo que propusimos, en el contexto no solamente de análisis puntual de cada uno de los casos, fue una serie de medidas que tendría que tomar la Procuraduría para resolver en términos técnicos y en términos institucionales en la integración de estos expedientes y el seguimiento eventualmente de las recomendaciones. Bueno, y la respuesta se tardó, si fue a principios de febrero, hasta fines de febrero se conoció un documento que firma Alberto Estrella, secretario general de la Procuraduría, Raimundo. En realidad no nos interesaba que la respuesta fuera tan urgente o tan inmediata por la vía escrita, lo que nosotros necesitamos es establecer una relación formal con la Procuraduría y revisar de fondo no solamente cómo integraron estos tres casos en lo particular, sino algunas problemáticas estructurales de la situación de las niñas, los niños y los adolescentes. Les comento que para nosotros no es un tema menor hablar de este grupo de personas y de derechos. Uno, porque las gestiones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes constituyen el cuarto motivo de quejas iniciadas por la Procuraduría de Derechos Humanos en el 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que es una problemática de graves violaciones a derechos humanos que tiene que atenderse con la más alta preocupación de la Procuraduría. Y dos, que en Guanajuato se han encontrado recientemente algunos fenómenos. Yo ayer señalaba en otro espacio, por ejemplo, el de las personas menores de edad desaparecidas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de Gobernación, hay más de 400 casos de 2006 a 2014, lo que nos coloca como la tercera entidad a nivel nacional con personas menores de edad desaparecidas. Sí, sí, adelante, Raimundo. Lo que planteo entonces es que las violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes representan una problemática que debe ser atendida de manera inmediata por la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero parece que además tenemos insuficiencia en los instrumentos legales, ¿no? En términos de los derechos de niñez, yo creo que sí hay instrumentos. De hecho, el año pasado entró en vigor la Ley de Protección de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Evaluación, que hace un cambio de paradigma, pasándolos de ser sujetos de protección, sujetos de asistencia, a sujetos de derechos, de los derechos humanos. Es decir, se hace una modificación, se crea un sistema a nivel estatal y se propone la creación a nivel municipal. Incluso se hacen algunas sugerencias para fortalecer la protección de los derechos de este grupo de personas. Incluso en el cuarto transitorio se pide a la Procuraduría que instale un área especializada en la materia. ¿Que no ha pasado? Que no ha pasado. Digamos, tiene al menos un año de retraso la Procuraduría. En el cuarto numeral que aparecen estas comunicaciones, se dice que está incluido en el plan de trabajo del Procurador, pero no se establece ni un plazo, ni una propuesta técnica, ni del contenido de cómo se va a instalar esta oficina. Está aquí conmigo Kenia Velázquez también para platicar con nosotros. Raimundo. Raimundo, ustedes en el documento que le entregaron al Procurador hablaban de su preocupación porque sentían que era insensible a estos temas. No hay cambio, sino al contrario, ¿no? Se ve más lejanía, insensibilidad al respecto. Yo resumiría nuestra postura en dos planos. Uno, lo que ya hemos dicho incluso desde el proceso de elección del Procurador, que la Procuraduría requiere un fortalecimiento en términos técnicos. No solamente en la integración y seguimiento de los expedientes de queja, sino en la redacción de sus recomendaciones. Me parece que esta Procuraduría no tiene la capacidad técnica y es urgente comenzar un proceso de fortalecimiento técnico en términos de contenido de las recomendaciones y el alcance en materia de derechos humanos. Eso me parece fundamental. Entonces, más allá de la sensibilidad del Procurador a título personal o como representante de la institución, sí me parece que estructuralmente el problema más delicado, junto con la autonomía, es el de la ausencia de capacidad técnica por parte de la Procuraduría. Los dos aspectos la vulneran, la falta de autonomía políticamente y la falta de capacidad técnica, pues deja indefensos a los ciudadanos. Y déjame también decirte que viene un proceso que también se adelantaba desde el año pasado, que es la aprobación del Programa Estatal de Derechos Humanos, que si bien está coordinado por la Secretaría de Gobierno del Estado, es un proceso en el que la Procuraduría de Derechos Humanos ha hecho propuesta de fondo. No hay un diagnóstico, ese programa seguramente el Gobierno del Estado lo va a aprobar en poco tiempo y la Procuraduría brilla por su ausencia no solo en términos de aportar información de diagnóstico, sino en términos de establecer un plan integral de derechos humanos a nivel estatal. Es decir, no tiene aporte técnico en la integración de los casos, pero falta también una perspectiva más de política pública y de planeación en términos de derechos humanos. De las respuestas que te dieron, ¿qué destacas? ¿Ustedes qué plantearán ante la respuesta que firma Alberto Estrella? Yo insistiría en esta perspectiva más estratégica y estructural de la Procuraduría y si me permiten puedo señalar cuatro aspectos puntuales. Uno, yo creo que es fundamental refundar la Procuraduría de Derechos Humanos. Es decir, se requiere hacer un replanteamiento de su proyecto estratégico, observar cuál es la Procuraduría que queremos al final de esta administración. Segundo, yo creo que el asunto de la autonomía es fundamental, pero en los hechos, no solamente en el discurso o en la ley. Hace falta que en la construcción cotidiana de los casos veamos a una Procuraduría de Derechos Humanos sólida que tiene una perspectiva independiente de las instituciones públicas. Tercero, insistiría en esta perspectiva de cadencia técnica que requiere atención urgente. Yo ponía como ejemplo en uno de los elementos del oficio que en una recomendación no hicieron recomendación de reparación del daño ni de medidas de no repetición, lo cual es algo que da cuenta de una falta de perspectiva de Derechos Humanos por parte de la Procuraduría. No puedes tú emitir una recomendación y no pedirle, en este caso, al municipio que genere medidas para que eso no vuelva a suceder. Y finalmente, un tema que he platicado en otros espacios con Kenia, es hay que revisar en términos estructurales, tanto la ley como el reglamento de la Procuraduría, porque lo que se propone o lo que está establecido hasta ahora es que el Procurador es un órgano decisorio y ejecutorio al interior de la Procuraduría. Es decir, todas las demás instancias de la Procuraduría son auxiliares y el órgano decisorio es el Procurador en sí. Es decir, es una figura unipersonal que tiene un carácter que va por encima de una propuesta más institucional o más estratégica y no permite que exista un desarrollo de la institución en su conjunto. Este es mi particular punto de vista y creo que hay que revisar esta figura unipersonal donde, como vemos ahora, cuando hay procuradores débiles y con poca posibilidad de responder a violaciones graves a derechos humanos, vemos una Procuraduría muy debilitada. Y bueno, ante esta debilidad de la Procuraduría, ¿qué les queda hacer a las asociaciones civiles defensoras de derechos humanos? Yo diría que hay una gran heterogeneidad también de posturas políticas, prácticas, de articulación de las organizaciones. Lo que estamos haciendo en IMA es seguir documentando y construyendo los casos. Nosotros tenemos una relación, digamos, de expedientes frente a la Procuraduría y seguir aportando elementos para el diagnóstico y para el establecimiento de una política pública en materia de derechos humanos desde una perspectiva integral. Creo que es lo que nos toca a las organizaciones, independientemente de la debilidad que ahora tengan, en este caso, las instituciones públicas. Raimundo, pero también hay cuestiones exigibles. La Procuraduría de los Derechos Humanos recibe un presupuesto. Tiene recursos para ejercer la labor que tiene encomendada. No hacerlo también sería una especie de responsabilidad. Dejar que las organizaciones se rasquen por sí solas con sus elementos al alcance y se defiendan y busquen promover una cultura de los derechos humanos, frenar violaciones a los derechos humanos y tener una Procuraduría ahí en medio de la habitación silenciosa y replegada creo que también tiene sus consecuencias. Y en ese terreno amplio creo que los diversos actores que jugaron un papel clave en la elección del actor procurador también tienen que compartir esa responsabilidad. Es decir, los diputados que eligieron a este procurador y quienes estuvieron apoyando esta figura en particular tienen que compartir la responsabilidad, incluso las propias organizaciones que lo impulsaron. O sea, es fundamental que hagamos una revisión de la Procuraduría que queremos estableciendo, decía yo, propuestas técnicas, propuestas sobre la integración de los expedientes al mismo tiempo que pensamos en una perspectiva mucho más amplia, estructural sobre la Procuraduría de Derechos Humanos en un sentido amplio. Muy bien, Raimundo. Pues yo te agradezco mucho que nos tomes esta llamada, que podamos dialogar contigo y seguiremos en contacto con otros temas. Gracias. Perfecto. Seguimos sin comunicación. Un saludo. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está la situación. Vamos a seguir documentando cómo se da la relación entre la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras organizaciones no gubernamentales. Digo, en la medida en que podamos. Y la sociedad en general, ¿no? Porque no nos dan mucha información. Ahora se convierte la Procuraduría de los Derechos Humanos en un lugar al que también hay que ir a solicitar las cosas por la vía de acceso a la información. Sí. Porque se vuelve opaca en una primera instancia. Se complica mucho la tarea de tener una interlocución con esta instancia que debería estar muy abierta con los ciudadanos. Así es. Bueno, Kénia, muchas gracias. Gracias. Voy a continuar. Gracias. Gracias. Gracias.